Hay muchas formas de vivir Reglas para ser feliz Y yo siempre persiguiendo una canción A solas hay muchas formas de sentir Sueños en los que invertir Miedo de que vaya mal si algo funciona Tengo una vida en blanco Lluvia seca en mis zapatos Tengo escrito un verso el porvenir Tengo tu sonrisa a mano El dolor pasó de largo La nostalgia ya se fue de aquí Por vivir Me fui de muchos cuerpos sin pagar la cuenta Luego hablé de cada herida en mis poemas Encontré tu abrazo y me quité el disfraz Por vivir Me perdí de todo y no daba conmigo Una guerra eterna entre el calor y el frío Te recuerdo en la penumbra de aquel bar Donde tu boca despistada me obligó a soltar las armas Y enfrentarme a tu belleza terminal Donde aquella madrugada me dejaste sin palabras Y me hiciste una casa frente al mar Hay demasiados hombres fuertes, mil pasiones diferentes Y mujeres que te matan al besar Hay relaciones clandestinas Y el futuro es una crisis de ansiedad Tengo una vida en blanco Lluvia seca en mis zapatos Tengo escrito un verso al porvenir Tengo tu sonrisa a mano El dolor pasó de largo La nostalgia ya se fue de aquí Por vivir Me fui de muchos cuerpos sin pagar la cuenta Luego hablé de cada herida en mis poemas Encontré tu abrazo y me quité el disfraz Por vivir Me perdí de todo y no daba conmigo Una guerra eterna entre el calor y el frío Te recuerdo en la penumbra de aquel bar Donde tu boca despistada me obligó a soltar las armas Y enfrentarme a tu belleza terminal Donde aquella madrugada me dejaste sin palabras Y me hiciste una casa frente al mar Donde tu boca despistada me obligó a soltar las armas Y enfrentarme a tu belleza terminal Donde aquella madrugada me dejaste sin palabras Y me hiciste una casa frente al mar Hay muchas formas de vivir Reglas para ser feliz Y yo siempre persiguiendo una canción A sola Me gustaría Me gustaría que no tuviera sido todavía Que todo esto fuera una mentira Pero si volviera Pero si volvieras pronto me arrepentirí Por suerte tengo Amigos que me salvan el pellejo Un perro que me mira cuando duermo Y que ahora me ve bien pero me ha visto por los suelos He sido idiota He sido idiota cerrándole la puerta a otros Siempre pensando Que lo nuestro era un milagro Voy a partirme en dos Voy a decirte adiós Ya no hay más remedio Pude hacer lo mejor Pero quebró mi voz Y me faltó el aliento Entiendo tu dolor Pero ahora importo yo Y esto es lo que siento Me gustaría Que no tuviera sido todavía Pero esta soledad es solo mía Nos fuimos derrumbando Sobre nuestra propia ruina A veces pienso Que no lo dimos todo en el intento De ganarle la partida al miedo El juego se acabó Y yo estoy bien Si tú estás lejos He sido idiota Cerrándole la puerta a otros Siempre pensando Que lo nuestro era un milagro Voy a partirme en dos Voy a decirte adiós Ya no hay más remedio Pude hacer lo mejor Pero quebró mi voz Y me faltó el aliento Entiendo tu dolor Pero ahora importo yo Voy a partirme en dos Voy a decirte adiós Ya no hay más remedio Pude hacer lo mejor Pero quebró mi voz Y me faltó el aliento Entiendo tu dolor Pero ahora importo yo Y esto es lo que siento Gracias Se llama Nana para Martina Vas a llegar cambiando las ideas Tirando mi ansiedad por el balcón Con la felicidad como bandera Dándonos las claves del amor Vas a llegar colgada de una estrella Como una canción de Navidad Dejando mi pasado en la cuneta Martina Y en todos mis futuros Y en todos mis futuros vas a estar Martina Antes de llegar Martina Ya te puedo amar Vas a llegar sembrando los caminos Como un ataque de sinceridad Como un ataque de sinceridad Cicatrizando todo lo dolido Abriendo un tiempo de tranquilidad Abriendo un tiempo de tranquilidad Vas a llegar apretando el gatillo Al invierno Al invierno y a la soledad Martina Y estaremos más locos Y a la vez más libres Y estaremos más viejos Y a la vez más vivos Martina Antes de llegar Antes de llegar Martina Ya te puedo amar Amar Y yo le escribí esta canción Que habla de amores imposibles Y se llama ¿Cómo te digo? No creas No sabrás que te miento si digo la verdad No le pongas candados a tu soledad Ya sé que vivo lejos y que hablo de más Pero eso se corrige si me abrazas ya Y no entiendo cómo otros no supieron valorar Toda la poesía que hay en tu andar Cómo te digo que desde el día en que te vi yo tengo escrito Un para siempre de mi boca hasta tu ombligo De tu pelo hasta mi piel no te perderé Cómo te digo que de algún modo verte fue definitivo Aunque tengamos que aprender a ser amigos A mirarnos de perfil No creas que no tengo valor para entender Que no siempre las cosas son como deben ser Yo vengo de un planeta donde aprendí a perder Tú tienes primaveras que aún están por arder Y no entiendo cómo otros no supieron valorar Toda la poesía que hay en tu andar Cómo te digo que desde el día en que te vi yo tengo escrito Un para siempre de mi boca hasta tu ombligo Hasta tu ombligo de tu pelo hasta mi piel no No te perderé No te perderé Cómo te digo que de algún modo verte fue definitivo Aunque tengamos que aprender a ser amigos A mirarnos de perfil Sin miedo al porvenir Sin miedo al porvenir Sin miedo al porvenir Sin miedo al porvenir Hace un año que volvimos a intentarlo El verano me explotó en el pecho El frío salió a cubierta Y en defensa propia salí a buscarte Los días sin verte fueron playas desiertas Informes semanales de cuentas en rojo Monólogos con tu recuerdo Tú escribiste mi nombre en una hoguera Siempre tan dulce y violenta como una canción de Chauwen Y encontraste calor en el hueco de otro brazo Yo busqué lo imposible y llegaron las llagas Los gigantes del pasado, el presente imperfecto El quizás que contigo siempre fue mañana No sé si fue un acto de amor o de locura Pero cansado de esquivar sueños, de echarle la culpa al destino Volví a mirarte de cerca Y en el mismo coche donde nos despedimos Volvimos a estar a dos besos del suelo Hoy sé que fue un error volver a intentarlo Pero arrepentirse de lo vivido Sería llenar de tachones mi autobiografía ¡Gracias! 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 Llegaste y el invierno se hizo trizas Volaron las cortinas y rompimos el reloj Dejamos el pasado en la alfombra y el presente en mi colchón Buscando explicaciones a mirar Le di la dirección equivocada a mis palabras Hablándote de todos mis fantasmas Desperté a la madrugada Y no voy a sentirme un hombre triste Cuando tú no me visites Quiero respirar y construir un porvenir sin cicatrices Quiero una maleta con tu ropa Que nos lleve siempre al sur No quiero que te quedes No quiero que me dejes No quiero que bailes con otro que no sea yo No quiero amor eterno Quiero que seas mi espejo Follar hasta que se fracture el pliegue de un colchón No quiero conocer los nombres que se esconden Tras el historial oculto de tu habitación No quieras tú saber Quien me enseñó a pecar Ni el precio que he pagado por vivir en soledad Guardé tu dirección en mi bolsillo Tuve mucho miedo, me enfadé conmigo mismo Dudando si o no volver a verte Me estrellé contra el destino Perdido en la neblina de un recuerdo Borrándote de mí, poniendo el marcador a cero Haciendo planes imperfectos Solo conseguí echarte de menos Un millón de veces volveré a buscarte solo por un beso Sé que no fui bueno, abandoné a otro cuerpo Y no me arrepiento, no A pesar de todas las heridas Sé que volvería a ser el dolor No quiero que te quedes No quiero que me dejes No quiero que bailes con otro que no sea yo No quiero amor eterno Quiero que seas mi espejo Follar hasta que se fracture el pliegue de un colchón No quiero conocer los nombres que se esconden Tras el historial oculto de tu habitación No quieras tú saber Quien me enseñó a pecar Ni el precio que he pagado por vivir en soledad No quiero que te quedes No quiero que me dejes No quiero que bailes con otro que no sea yo No quiero amor eterno Quiero que seas mi espejo Follar hasta que se fracture el pliegue de un colchón No quiero conocer Los nombres que se esconden Tras el historial oculto de tu habitación No quieras tú saber Quien me enseñó a pecar Ni el precio que he pagado por vivir En soledad En soledad En soledad Este poema se llama Mi chica revolucionaria Mi chica revolucionaria La revolucionaria tiene casi 35 Habla dos idiomas Es diplomada Licenciada Licenciada Experta Y odia al pescado crudo Es la más pequeña de cuatro Tiene dos gatos Tiene dos gatos Un astra Tres sobrinos Sale a correr en ayunas Y baila tres días Y baila tres días por semana Tuvo un novio hijo de puta Fue entre los 20 y los 25 Y aún conserva invierno de aquel viaje Trozo de un puzzle inservible No apto para cardíaco Y yo Que soy arrítmico He preferido conocer nunca Todos los detalles Tal vez por esto Todos los hombres que vinieron después Nunca fueron novios Ni pareja Ni amantes Fueron básicamente Animales de compañía El miedo El puto miedo De su infancia conozco poco Pero estoy seguro que pasaron cosas Un padre trabajador Una madre obediente Mayoría absoluta de mujeres En una familia típica de los 80 Un barrio a las afueras de Madrid Un corazón inexperto Dudas existenciales Sobre la muerte de un insecto Y 79 Maneras De defenderse de la lluvia Cuando canta desafina Pero me gusta Cuando se enfada sin razones La desactivo Cuando se enciende Yo también prendo Cuando no llora Yo pongo el charco Cuando cocina La como a besos Cuando conduce Le meto mano Cuando me chupa Le aprieto fuerte Y nos entendemos Cuando se corre Es un seísmo Sin escala Ella es sudor Tornado Hielo Ella es jardín Espejo Cielo Mi chica revolucionaria Tiene casi 35 Se hace la dura Se hace la dura Va al baño por las mañanas Y me abraza Sin tanques en los ojos Es enemiga de la injusticia Diseña mapas Invierte en tiempo Me compra cosas Y a veces Externaliza Nuestros problemas Si despierta Si despierta de buen humor Hacemos fiesta Pintamos cuadros Llegamos tarde Y mandamos al infierno A los dictadores Al sindicato A los polis malos Al presidente A las aseguradoras A los narcos A los notarios A las monjas Robaniños A los curas Tocaniños A los padres Peganiños Mi chica revolucionaria Quiere apadrinar un burro Tiene un perfume descatalogado Una prima en Barcelona Y el colesterol descompensado Yo me preocupo Cuando se va sola a casa Y no me avisa Cuando pasea Por el borde de un acantilado Cuando vuela Con su nave a 140 Cuando está enferma Y no se medica Cuando me habla De manifestaciones De revoluciones De romperlo todo De marcharse de España Yo me preocupo Pero ella es libre Y por eso la quiero Y es normal Que se juegue la vida En un precipicio De su vida Mi chica revolucionaria No es ninguna heroína De cómic No desfila en pasarela Y vive en clase turista Ella es pared Río Lomo Ella es ventana Mar Oro Ella es la dinamita De estos poemas Mi domingo Mi domingo Con laude Mi canción Acapella Mi chabela Mi frida Mi primer año Nuevo Sin grieta Mi llaves Colgando en su puerta Arroyo Y escculo countenado en su puerta No es fácil frenar en seco Cuando el suelo está mojado Y vernos como si nada hubiera pasado Deslizarnos con el roce de las manos Fundirnos en un abrazo No esperaba verte aquí Ha pasado ya más de un año Pero tú sigues temblando Como la última vez Que acabamos encerrados en tu coche Buscando explicaciones A esta falta de interés Hay canciones Te recuerdo cantando Y si vienes Y he vuelto a mandar postales Con dirección a otra pie Sigo igual de despistado Y aunque estos meses me han cambiado Al verte Es imposible no mirar atrás Y aunque quisiera empezar contigo Una vida en blanco Y recuerde aquellos años Como lo mejor de mí He aprendido que vivir He aprendido que vivir Es ir doblando Las historias Las historias del pasado Abriendo paso Al porvenir Al porvenir Al porvenir Y aunque quisiera empezar contigo Una vida en blanco Y recuerde Y recuerde aquellos años Y recuerde aquellos años Como lo mejor de mí He aprendido que vivir Es ir doblando Las historias del pasado Las historias del pasado Abriendo paso Al porvenir No es fácil frenar en seco Cuando el suelo Cuando el suelo está mojado Y vernos Como si nada hubiera Pasar Salí buscando suerte y te encontré Cansado de estaciones me quedé Anclado a tu verano Anclado a tu verano Aunque era invierno Dentro de tu piel Y sé que lo hice bien Y lo hice mal Y no le hicimos caso al manual De amores que se enferman Perdidos por la prisa de llegar Y te busqué en los bares Te olvidé en hoteles Le pusiste nombre propio Al paso de los meses Mi presente en frente Sacando los dientes Recordando que decías Que eras para siempre Para siempre Almohadas en vela Y yo bailando solo con la primavera Mirando hacia un pasado Tan lleno de cuesta Como cuesta Sacar Sacarte de mi cabeza De mis conversaciones Y de mis poemas Voy a echar de mi casa Toda esta tristeza Que aún me queda Aún me queda Sé que este ritmo Te encantaba Y eso echó de menos Tú eras la luz De ese neón Que reflejaba En esta barra La tiza en mi pizarra Quien cuidaba Mis extremos El rojo de mis frenos Yo una hormiga Tu cigarra Y un dolor enorme Que se agarra A mi corazón seco Aquí donde hay un hueco Y solo se oye el eco De tu voz Que me desgarra Y en esta jarra Va y rebota En cada recoveco Prometo Pero ya no peco más Las pécoras decoran Pero nunca me llenaron Como tú Lo diste todo por mí Solo quiero dormir No despertar Jamás Dejar de vagar Ya por la casa Como un zombi Del baño al comedor Al pasillo Al comedor Perdido Donde hay la foto De los dos Me paro y la miro Se cierra mi garganta Se encharcan mis ojos Y en cada gota Te reflejas tú Como un zafiro Nuestro hogar sin ruido Aquí hicimos un nido Que ahora está desprotegido Lo impregna Los miedos Los tedios Vivo como un vampiro Y me pregunto ¿Cómo puede este silencio Tener tantos decibelios? Tú eras mi evangelio La chispa de mi genio Mi fuerza Mi premio Tu bendita compañía Mi amiga y remedio El muro frente al asedio Mi ser yo No reconozco esta casa vacía Preso del sin sabor Sin alegría ni arreglo Y tieso del pavor De la culpa de romperlo Me sobra el dolor Pero sé que he sido un cerdo Me faltarán versos Para pedirte perdón Ya tienes tu canción Ojalá hablara de amor Ojalá hablara de nuestros besos De íntimos abrazos Habla de fracasos Habla de fracasos De como rompo todo en pedazos Y del invierno que siento Sin tu calor Te busqué en los bares Te olvidé en hoteles Le pusiste nombre propio Al paso de los meses Mi presente enfrente Sacando los dientes Recordando que decías Que eras para siempre Para siempre Para siempre Para siempre 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 Oh Almohadas en vez Sí Y yo bailando solo con la primavera Eso es Mirando hacia un pasado tan lleno de cuestas Como cuesta Sacarte de mi cabeza De mis conversaciones y de mis poemas Eso es Voy a echar de mi casa toda esta tristeza Fuera Fuera Almohadas en vela Y yo bailando solo con la primavera Sí Mirando hacia un pasado llenito de cuestas Oh Como cuesta Sacarte de mi cabeza Sí De mis conversaciones y de mis poemas Voy a echar de mi casa toda esta tristeza Y te busqué en los bares Te olvidé en hoteles Yeah Le pusiste nombre propio al paso de los meses Mi presente enfrente Sacando los dientes Recordando que decías que eras para siempre Para siempre Siempre Para siempre Para siempre Para siempre JUמ� Juventud Para siempre Mur astronico Me Te Continuó Pin Todos Conte Mis Cuid Te Era diciembre, tuvimos frío Nos abrazamos cayendo al vacío Amenazamos a nuestro destino Y con enero, llegaron miedos Miedo a vernos pensando lo mismo Miedo a vernos sintiendo distinto Febrero fue un invierno con calor Semanas dentro de la habitación Fue todo raro Extraño marzo Pasaron cosas, probamos la gloria Viajamos juntos, perdimos la ropa Y abril me separó un poco de ti Llegaron hasta las ganas de huir Y fuimos caminando Saltando los horarios Quemando calendarios con la excusa de vivir Y fuimos caminando Saltando los horarios Quemando calendarios con la excusa de vivir Omitiré El mes de mayo No cabe en esta canción todo el daño Que nos hicimos por precipitarnos Junio y soledad en cada esquina Junio abrazando a otras chicas Junio y tus maletas en la puerta Junio solo y me trago la tierra Cuatro del siete Y convenciendo a mis amigos Que verte igual sería positivo Y fuimos caminando Saltando los horarios Quemando calendarios con la excusa de vivir Y fuimos caminando Saltando los horarios Quemando calendarios con la excusa de vivir Bendito agosto Lluvían los ojos Nos despedimos Nos despedimos Juntando promesas Fue largo el viaje Fue larga la espera Septiembre y tantas cosas por hacer Nos devolvimos todo el tiempo Que perdimos en un mes Octubre y con el riesgo A nuestros pies Fuimos valientes No hubo miedo a recaer Hoy es noviembre Mientras tú duermes Ha sido tanto en tan solo once meses Y es casi un año Despierta si puedes 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 Alquilé esta habitación con vistas, pero tú Estrellaste el paisaje en el fondo de un baúl Y ahora que duermo solo, vuelvo a soñar contigo Perdí unos cuantos kilos bajando de tu cruz En Madrid se encuentra mi ventana a media luz Las estatuas me gritan, Diego, vuelve a ser tú Dejé mis sueños raros sobre un diván gastado Y regresé al pasado enterrado en una luz Bajo la nieve encontré derretidas mis ganas de odiarte Me calenté por los bares quemando tu ataúd Vivo de alquiler, sueño despierto Hago planes imperfectos Como un tonto le sonrío a los espejos Debo deshacer nuestro equipaje De un viaje a ninguna parte Y yo me culpo por marcharme Y tú te mueres por volver Alquilé esta habitación con vistas a olvidar Tengo solo un cepillo de dientes Y tranquilidad Duermo siempre en el centro De la cama y del mundo Aunque a veces me hundo Soñando en alta mar Luego llega un mensaje a deshoras Y dices que lloras Que te cuesta estar sola Que volvamos a empezar Vivo de alquiler Sueño despierto Hago planes imperfectos Como un tonto le sonrío a los espejos Debo deshacer nuestro equipaje De un viaje a ninguna parte Y yo me culpo por marcharme Y tú te mueres por volver Vivo de alquiler Sueño despierto Hago planes imperfectos Como un tonto le sonrío a los espejos Debo deshacer nuestro equipaje De un viaje a ninguna parte Y yo me culpo por marcharme Y tú te mueres por volver Y tú te mueres por volver Y tú te mueres por volver Volver, 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 volver Volver, volver Volver, volver Volver, volver Tú te mueres por volver Una mujer se ha perdido Se ha perdido mi huella en su mar Veo una luz que vacila Y promete dejarnos a oscuras Veo un perro ladrando a la luna Con otra figura que recuerda a mí Veo más, veo que no me halló Veo más, veo que se perdió La cobardía es asunto De los hombres, no de los amantes Los amores cobardes no llegan Amores ni a historias se quedan ahí Ni el recuerdo los puede salvar Ni el mejor orador conjugar Alejandro Martínez Una mujer innombrable Huye como una gaviota Y yo rápido seco mis botas Blasfemo una nota y apago el reloj Que me tenga cuidado el amor Que le puedo cantar su canción Una mujer con sombrero Como un cuadro del viejo chagal Corrompiéndose al centro del miedo Y yo que no soy bueno Y yo que no soy bueno Me puse a llorar Pero entonces lloraba por mí Y ahora lloro por verla morir Pero entonces lloraba por mí Y ahora lloro por verla morir Y ahora lloraba por mí Y ahora lloraba por mí Y ahora lloraba por mí Y ahora lloraba por mí